Sean todos bienvenidos, estén donde estén, aquí en otra sesión de Haciendo Música junto a la gente de Sadeik y todo el plantel que hace posible que este streaming llegue a sus hogares. Así que vamos a hacer unos cuartetos de recuerdo para que todo el mundo pueda bailar estés donde estés. Haciendo Música Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con él, verás que herida no será lo mismo Vete con él, tal vez al irte a dormir pensarás solo en mí Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí Prueba con él, intenta con él Prueba, intenta, intenta con él y nada, nada encontrarás igual a todo lo que te ofrecí Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con él, verás que herida no será lo mismo Prueba con él, intenta con él Prueba con él, intenta con él Prueba con él, intenta con él Prueba con él, intenta con él, intenta con él Prueba con él, intenta con él Prueba con él, intenta con él, intenta con él Ahora te pones a llorar, ahora te arrepientes Ahora me pides perdón, ahora no sé si me mientes No sé qué debo hacer, no sé qué decidir No quiero equivocarme, no quiero lamentarme, no quiero más sufrir Y seguro llorarás, llorarás, me dirás que nunca más Vas a mentir, pero te diré que no, que no, que no Aunque muera de dolor Y seguro llorarás, llorarás, me dirás que nunca más Vas a mentir, pero te diré que no, que no, que no Aunque muera de dolor ¡Eh! Recuerdo aquella noche que te conocí Yo cantaba, tú bailabas tan feliz Pero en un momento descubrí Que bailabas con él y me mirabas a mí Viniste al escenario y me pediste que Esta noche yo cantara para ti Juro que no supe qué decir Tan hermosa y sensual y pensé para mí Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Dios quiera que mi corazón resista Amor de golpe y a primera vista Dios quiera que mi corazón no bloque Tú eres la mujer, yo soy tu hombre Cuando tú pasas por mi lado chiquita Me cautiva tu mirada y tu andar Solo quiero a mi lado tenerte Para amarte solo a ti nada más Pero tú, tú, tú no entiendes Que te quiero de verdad Nena hoy te pido Dame una oportunidad Ay me tienes, me tienes el loco de amor Me mata mil veces tu corazón Me tienes, me tienes loco de amor Me mata mil veces tu corazón Me tienes, me tienes loco de amor Me mata mil veces tu corazón Me tienes, me tienes loco de amor Me mata mil veces tu corazón Bailado En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía, sin tu piel En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en el llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero está dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré, y tú estás dormida, estás dormida A ver, amor, 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 en el llamas Amor, 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 en el llamas Amor, 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 en el llamas Amor, 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 en el llamas En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 911 Y él no temo usted, si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas, na, 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 na Tengo roto el corazón Desde que tú te has marchado Solo por la calle voy Como perro abandonado Tengo roto el corazón Desde que tú te has marchado Solo por la calle voy Como perro abandonado Ya no hay razón de vivir Con el corazón herido Corazón herido Que no tiene alivio Ni remedio para el dolor Corazón herido Que te busca gritos Sin poderte hallar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te necesito ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero estar ahí contigo ¡Báilalo! Y dice Quiero, 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 quiero Quiero tenerte entre mis brazos Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo a pedirte que te acerques Todo, 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 todo Lo que yo quiero es tu amor Pero tú sales con que no, que no, que no Y vuelves a decir que no, que no Insites con que no, que no, que no Y vuelves a decir que no, que no Rechazas este amor, no sé por qué No lo puedo entender Pero tú sales con que no, que no, que no Y vuelves a decir que no, que no Insites con que no, que no, que no Y vuelves a decir que no, que no Rechazas este amor, no sé por qué No lo puedo entender Pero tú sales con que no, que no Tu cuerpo me embriaga Mis manos te acarician Quiero sentirte mía Quiero sentirte mía Te encuentras temblando Tal vez tú tengas miedo Es para ti algo nuevo Es para ti algo nuevo Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión Y pasión Y pasión Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión Y pasión Y pasión Te haré el amor Te haré el amor Que lindo, que lindo, los vi ahí a todos bailando Me imagino que están disfrutando de estos cuartetos Estos éxitos que son para no dejar de recordar Y bueno, en este streaming estamos haciendo esto Trayéndolo con nuevo estilo musical Recordando y reflotando todos estos éxitos Que todo el mundo baila en cada uno de los bailes Y en cada una de las casas Y bueno, recordando momentos felices Que seguramente habrán vivido ustedes en algún que otro baile Y bueno, aparte de estos cuartetos Que solemos hacer de canciones románticas Con mucho corazón y que siempre va dedicado a las parejas Tenemos este enganchadito también De muchas canciones mexicanas Que fui grabando a lo largo de los años Y por qué no recordar esto Y al que le gusta la cumbia, que baile esto Música maestro Con la vueltita y dice Música maestro Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios tan rojos Y cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Si te clavaste Aquí en mi corazón Si de amor Has llenado mi alma Si tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Me hace estermecer Me conectigo En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraba Y sabe Dios Hasta dónde pecaba Era su amor Lo que importaba Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a ganar Solo sin un amor Y ella sola Sola, sola Quedó Arrepentida Y llorando Por su error Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Que ya no aguanto Lo que traigo aquí Se oye en mi pecho Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo Sabor Sabor Producciones discográficas De los 70 De los 70 De los 80 Y de los 90 Para que puedan disfrutar Para que puedan bailar Si no bailaste con Los dos enganchaditos anteriores Con este tenés que bailar Sí o sí Con este nos despedimos Y espero que estén todos muy bien Mucho amor Mucha salud Para todos Para todos los que están mirando esto Un abrazo Y nos vemos en los bailes Nos vamos con esto Música maestro Te miro y no lo puedo creer Siempre te veo Y no sé más que hacer Toda la noche Baila sin parar Quiero temerte Y no puedo esperar Baila vanidosa Baila vanidosa De las mujeres La más orgullosa Baila vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres Rebelde y odiosa Pero cuanto más te miro Más deseo estarí contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas De poderte amar Creo que estás fijándote en mí Dices que no Pero tú solo sí Baila vanidosa Baila vanidosa Baila vanidosa De las mujeres La más orgullosa Baila vanidosa Baila vanidosa Baila vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres Terrible Celosa Pero cuanto más te miro Más deseo estarí contigo No dudes de mí jamás Jamás te mentí Jamás te engañé No me preguntes más Si te quiero Si te quiero Si te extraño Cada día más No dudes de mí jamás Te vuelvo a decir Lo mismo que ayer Como vos Como vos No hay dos Te juro vida mía Como vos No hay dos Y te confieso Que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos Como vos No hay dos Te juro vida mía Como vos No hay dos Y te confieso Que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas Recuerdas quizás Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola En la vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las semanas Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola En la vida es así Y te has quedado sola Muy sola Tu cariño se me va Y se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena Yo me muero Yo era dueño De tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Anhelando tu querer ¡Ey! Y las palmas Todo junto con las palmas Estés donde estés Ahí Estés Acá también Vamos con las palmas Y ahí también con las palmas Estoy celoso Yo no lo niego Sigo tus pasos Igual que un perro Que te quiere atrapar Tú estás con otro Y me da rabia Yo no soporto Cuando te abraza Y no lo puedo evitar Y es una cacheta Cada caricia que le das Me mata Cada sonrisa Es una carcajada Truena en mi pecho Explotando mi corazón Y es una cachetada Cuando lo abraza Siento que me engañas Cuando lo besas Mi cabeza estalla Y estoy más lejos Lejos Puede decir que de flotón Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Las palmitas Y báilalo Despertando al amor Un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos Verás que no miento Te quiero Te quiero Sos tan dulce y diferente Muchas gracias Chau Chau